Hoy presentamos la vigésima edición del trofeo Su Majestad la Reina en el Club Náutico de Valencia. Todo está preparado para la gran regata del trofeo Su Majestad la Reina en su vigésima edición en el Club Náutico de Valencia. Las tripulaciones se dirigen a sus embarcaciones listas para la gran regata. Un entorno idílico. Estamos celebrando el trofeo Su Majestad la Reina Copa de Vela. Ayer fue inaugurada y durante el día de hoy mañana estaremos aquí en directo a Mediterradio FM. La salida es emocionante. Y una vez terminadas las regatas podemos comer y disfrutar de una buena paelita aquí en el Village que ha montado en unos días. La salida es emocionante.